Mi corazón me saño por ti y sin razón te juzgas de mí voy a pensar lo malo de ti porque mi vida se va a entrar así tuve si no esperas cuando pasas así te mando como eres una infeliz y es posible confiar tu modo de hacer cuando me parirá que no es de Navidad y y y y y y y y y En mi brazo te aburré Yo sé que en tu país Si vas a volver Y te diré Buscas muchas leñas Antes sigue tu familia Y deja mi paz Buscas muchas leñas Así que mi vida es Agiría Sigue tu familia Sí Sigue tu familia No tienes quien no Services No tienes que Rotary No tienes que chillar Agiría Yo no me voy como decían Con что te voy Sigue tu familia ¡Gracias! ¡Gracias!